Hola que tal mi gente linda de Kuno en mis redes sociales Los saluda su amigo Marco Antonio Vázquez del canal de Youtube Viajando con Marcos y sus estrellas Y pues estamos aquí en Martín Carrera Pero más precisamente en donde estamos mi carnal En la colonia Candelaria Ticomán Candelaria Ticomán, nada más que acá se siente excitado por este servidor Y aquí estamos con otra de mis carnales que se llama Cristian Ramos Carranza ¿De dónde eres? De la Martín Carrera ¿Y cuál es la cuadrilla o comparsa? ¿Cómo le llaman aquí? El carnaval de Veterano Martín Carrera Somos aquí en la colonia Candelaria Ticomán Ok, pues miren esto y otra sorpresa más tu nombre carnal Otra de las personas también chinguelas de aquí Federico Martín Medina, carnaval de Veteranos Carnaval de Veteranos Y miren toda la bandota Nos van a decir por qué el carnaval de los veteranos Por qué bailan así Por qué los hombres se visten de mujeres Y quisieran de estas y otras cosas más Ya saben, en su canal favorito Estos carnales los estuvimos allá en la Ciudad de México Para ver qué hicimos ahí en la Ciudad de México ¿A dónde subimos? En la declaratoria de los carnavales como patrimonio cultural Fue uno de los carnales ¿Quién recibió el diploma? En el carnaval de Veteranos Aquí está mi carnal Ahí también ahí está el presidente Esto y otras cosas más Miren lo que se van a comer acá con las carnalas Esto y otras sorpresas más Nos vamos a tener aquí en su canal favorito Que es Viajando con Marcos y sus estrellas Y con esto comenzamos ¡Doblos! 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 Buenas tardes a todos Nosotros somos la cuadrilla de carnaval de veteranos Martín Carrera Se formó esta cuadrilla de veteranos para rescatar todo lo que se ha perdido de la tradición del carnaval de la Villa Martín Carrera Somos una mesa directiva de 12 personas Estamos empezando Llevamos 5 años Y estamos invitando a todos a que salgan con nosotros Todos son bienvenidos Todos los que quieran disfrazarse De aquí de Ticomón Que estamos siempre estamos en la canadera de Ticomón Todos los que quieran seguirnos Todos son bienvenidos Carnaval de veteranos es para todos No es de una familia Es para todo el barrio y del barrio No es de una familia No es de una familia Esta es la canción de la muñequita Hay que oírla hoy Cada canción que hacen es una estrofa Ya ves que dicen Ok esta es la canción de la muñequita Abran puertas y ventanas Salgan todos a mirar A esta niña es la caldeca Que ha venido aquí a bailar ¿Por qué están haciendo aquí hermano? ¿Qué significa? Esta es la muñequita Simboliza una doncella Que anda perdida Vamos a estar en casa Yota que tal haciendo Es el baile de la muñequita Pasamos en cada casa Ok Que chido Vamos a oírla Mira hoy El verso que dice Amigos y compañeros Vámonos para Florida Ya que un año nos veremos Y Dios nos presta la vida Con esto no digo más Adiós a Dios que nos vamos Mis compañeros y yo Todos empezamos Ok pues así es como Ah ya la van a meter Miren Y así dicen que van A cantar cada ratito Y pues vamos a ver Cómo está lo de la muñequita Están buenas las estrofas Y ya de aquí Ya van a formar Lo que es la cuadrilla Para poder dar inicio A este carnaval Que dice que es la primera vez Que está aquí La verdad para mí También es novedoso Y pues vamos a ver Todas las sorpresas Que vamos a vivir aquí En este mundo Que también nos dijeron Que de un lado Ya estamos en la ciudad de México Y en otro estamos En el estado de México A ver vamos a ver Qué van a hacer ahorita A ver Aquí 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 qué van a hacer A ver explícanos Vamos a bailar la cuadrilla Del baile que siempre está Terminando la muñeca Echamos un baile Y ese baile cuál es Las cuadrillas Ok Entonces lo que van a bailar Es las cuadrillas Y así es como se va a ir Desenvolviendo Y la verdad Me siento muy emocionado Porque nunca había venido A este carnaval Me habían dicho Que es uno de los perrones De Martín Carré Iniciadores Pues lo vamos a vivir Y ya saben Ya vieron las muñequitas Y vamos a ver Otras cosas más Hola qué tal Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Mi nombre es Cristian Ramos Carranza Soy secretario general Del carnaval de veteranos La tradición de los huenches Viene desde la época De Maximiliano Cuando antes El pueblo era reprimido Y las fiestas Nada más las hacían Los catrines En ese entonces Entonces Esta vestimenta Que se hace Es por la burla Que le hacíamos Hacia los Hacendados Que en ese entonces Pues bueno Había mucha discriminación Es por eso Que es el atuendo Las máscaras Las máscaras Vienen desde Vienen de la gente De España Y viene de la gente De Maximiliano Desde aquella época Los hombres Se visten de mujeres Igualmente es por burla Llévatela 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ver si se van a vender el toro! ¡Vamos a ver cómo lo bailan aquí! Mi nombre es José López Martínez Soy iniciador de los carnavales de aquí de la villa y soy herencia de los más viejos, porque antes se los hacía la familia Medina, los Martínez y generaciones atrás. Esto lo trajeron desde Tlaxcala para que se festejara acá la cuaresma. Con respeto a la cuaresma, nomás se estaba, domingo, lunes y martes y ya parábamos porque era la Semana Santa, la cuaresma, con respeto a la cuaresma. Y esta es la tradición que ahora los jóvenes siguen esa tradición. Antes se decían puros jóvenes, puros morros, les decían morras y ahora ya se dicen las señoritas porque les dijimos cuídenlas para que puedan andar viejano con ustedes, porque no hay respeto, entonces ahora sí las maltratan. Ahorita ya hay muchos integrantes de niñas, jóvenes, por eso este carnaval ya se ha hecho más grande. Ya San Juan de Aragón, Peñón, hay muchos puntos que hacen sus carnavales, pero el más viejo es de aquí de Martín Carrera, porque nomás se hacía apegado al respecto a la cuaresma. Ahorita ya es la caminata. Ah, ya, ya se termina y empieza la caminata por las principales calles de aquí de los pueblos, ¿verdad? Ok, bueno, ahorita, ahorita pues vamos a seguir en un ratito. Los hombres, los jóvenes ahora en ese tiempo no se permitía que a las mujeres anduvieran milijanos, entonces por eso se disfrazaban los hombres como mujeres, con unas mascadas para que no los reconocieran. Las máscaras las usaban para que los terratenientes o los jefes no los castigaran por hacerles la burla a los de esa época. Estuvo buena la caminata, es como una especie de descanso, ustedes perdonen, pero, ay, miren, la subidita que tuvimos que echarnos, y, pues miren, ya van a bailar aquí. Dos mil años más tarde. Porque usted se acordará que antes había terratenientes y les daban, hacían sus bailes y a los pobres no los dejaban hacer nada. Y en un plan como de broma, los daban de huenches los jóvenes, de morras, para que así todos festejaran el carnaval. Los hombres se visten de traje, o sea, de smoky, igual que los terratenientes. Los terratenientes hacían sus bailes, con bailes, este, ellos se acostumbraban, muy, muy respetuosos, de barra cerrada. Y en un plan de broma les hacían la burla al, 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 a los territorios, a los, este, los buenos caciques. Entonces, por eso se disbrazaban así, por eso siempre han sacado la leva, la leva y su, y su, para que no los reconocieran. ¡Suscríbete! 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 ¡Uhúúúúúúúúúúúúú! Como ven estos carnalitos la verdad, sí se la gastan super chido, y pues miren. A ver tu una voltecita crazy, carn —mira, la vestimenta de estos carnales está super del uno, la gente, pues está aqui, viendo como se desarrolla este carnaval, que lo trajimos por primera vez, a esta parte alta, que es lo que dicen. Ellos son los de la banda Son los que están iniciando este ambiente Tenemos la gente que Pues está muy metida en esto Mira hasta los policías En vez de estar cuidando Pues están viendo porque es algo novedoso Para esta parte alta Y pues la verdad Que chido que me hayan invitado Y también gozar estos sentimientos Y estas energías Que también se están viniendo aquí Muy bonito Si están muy arriba Está la subidita Pero pues vamos a seguir viendo Que más hay de sorpresas por este lado Ahorita regresamos ¡Gracias! 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 y aquí estamos, mira, las aguadoras aquí puras agüitas agüitas, jugos, vamos a ver en un ratito más, vámonos, bailando la muñeca otra vez igual, y acuérdense mire, a ver aquí está mucho carácter acá tiene y están bailando la muñeca, ya saben mire ya van a sacar la muñeca para bailarla van a bailar la muñeca, miren, vean, vean, vean vean ante prisa, gran señora no te cantes de bailar, mira que te miran mucho zapatitos me pediste zapatitos te daré, cuando ser mujer honrada, también vamos a ver esa muñeca vamos a bailarla abro puertas y ventanas salgan todos a mirar a esa niña tras canteca que venía hasta el mar ay los arcos de San Juan ay los iban a robar por una bella doncella de ciudad de principados viniendo por la calzada de Guadalupe de Cama no, 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 está súper padre vamos a salir porque hay muy poca espacio pero así es como le baila este ambiente ¿sí o no? a ver, un saludito aquí está el ambiente y van a seguir viendo, miren aquí con esto vamos a salirnos un ratito pero así es como están bailando la comadre le está pidiendo a ver si ya hagan vino el gas, el gas y todo mira mi carna pues vámonos, vámonos dos ratitos regresamos vamos ahí vienen mis amigas las lavanderas ¿cómo están mis lavanderas? a ver, un mensajito mira, mira lo que se come del diario mira mira, nada más para que veas no se lo puede para que vean a todo ahí están mis lavanderas y pues ahí viene la bandota no pueden como les decía miren, van a entrar aquí a hacer otro descanso ¿verdad? va a haber un descanso aquí los esperan y pues vamos a ver qué es lo que se lleva a cabo la verdad es que no es muy chido ¿en dónde está? estamos aquí ¿cómo se llama? la colonia, la calle la andallende colonia en Ticomán estamos en Ticomán mira la comadre ya está más peda que para bailar entonces vamos a bailar vamos a pasar aquí ¿qué van a hacer aquí? para que le bailemos ah, mire aquí vamos a bailar la muñequita ¿cómo se llama? ahora sí voy a bailar ya van a bailar la muñeca les preguntan ¿dónde van a bailar la muñeca? ya llevan la muñeca este es el ritual que tienen mis carnales lo que van a hacer es van a sacar la muñequita que están aquí le van a poner el velo a ver, mira hasta la que vean ¿a dónde está la que le vamos a bailar? a la que le van a bailar a ver ok, miren nada más para que vean van a sacar la muñeca se van a bailar y le van a poner una oración una frase una estrofa y van a estar diciendo canción y estrofa y aquí ¿esto por qué lo hacen? por agradecimiento a toda la casa y a todo eso lo bendicen porque al momento que está bailando la muñeca lo están haciendo en forma de cruz esa es otra de las cosas que es padrísimo y esta es una de los Medina también de la gente de los viejos aquí estamos miren presente aquí estamos presente a mucha caramba carnaval de veteranos nuevas generaciones mucha caramba miren lo que están haciendo con los nuevos con las nuevas generaciones que están aquí mis carnales que estamos a llevar miren para que vean los novedosos vean esta muñequita como baila la verdad me voy a decir sincero esa muñeca es de cera es la muñeca de porcelana es de porcelana la verdad si me dio miedo la verdad para mí podemos abrirla antes de miren es un simbolismo miren 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 y esto desde hace cuánto tiempo traen esta muñeca miren nada más chequen la muñequita la verdad fue impactante miren 40 años bailando miren su carita la verdad si siento mucha buena energía porque ha estado en varios carnavales y esta es la que representa miren puedo tocarla tantito miren 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 y esto es la que bailan se siente me siento rarón pero miren la muñeca la primera la muñeca miren ahora ya se las dejamos a los patrones este tiene chingos miren 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 En este momento sacan a la muñeca para dar la bendición, pero mire, 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 chéquela. En los arcos de San Juan, a ellos se van a robar, por una ley de donce ya que si no se presenta. ¡Calzada! En este momento sacan a la muñeca para dar la bendición, que tengan gusto los niños y también los de los dos. Amigos y compañeros, vámonos para Chihuahua. ¡Háganlo para los fringales, porque la carne es chihuahua! ¡Calzada! 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 Amigos y compañeros, vámonos para Chihuahua. ¡Ya con ellos nos veremos! ¡Y si no les gusta la vida! ¡Vamos! 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 Ok, entonces ya después de que le bailaron la muñeca, bailan, tienen que hacerse un lado para que empiecen las cuadrillas. Esto es como un descanso que llevamos en otros lados. Pues miren, aquí está la bandota y pues ahorita están abriendo. Ya me guardaron la muñeca, que la verdad sí me da miedo, la verdad te voy a decir eso, les doy sincero. Ya van a hacer esto como agradecimiento por el descanso. Se habitan un refresquito, una chelito, lo que quieran. Y siguen caminando por estas calles de Teicomán, ¿verdad? Y pues nos vemos un ratito más. ¡Vámonos! ¿Qué tal mi gente linda? Espero que hayan llegado hasta este momento. Ya saben, suscríbanse, denle like a la campanita. La verdad está aquí en Teicomán, está muy caliente el día de hoy. La verdad es la primera vez que su servilleta, la banda, está bien. Está bien, con las lavanderas y otra bandita más. Ya saben, vamos a seguir con este recorrido aquí con mi banda de Partido Herrera. ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! Pero esta es otra comparsa Que no las había visto Tiren la nena Hola, ¿cómo están? Aquí está toda mi banda ¿Cómo se llama hermano aquí? Juan Barrón Juan Barrón Barrón Mira, vamos a verlo La verdad, la primera vez estoy embobado De ver a estos carnalitos Y pues miren Aquí estamos con estos Tiren, está más billetudo que nada Mi carnal Una vueltecita, mira Y así podemos ver A estos carnales El día de hoy También en su hábitat También en un rato Vamos a ver, mano a mano Y aquí están, aquí están Toda mi gente linda Gracias por esta invitación Este encuentro de carnaval Vamos a estar aquí presentes Yo no sabía Y pues vamos a ver Ya están cayendo las botellas Pero, pues esta comparsa ¿Cómo se llama la banda? ¡Uy, qué pinche explosiva! Está ahorita, ¿eh? De verdad Y a ver, ¿cómo se llama la comparsa? La comparsa de carnaval Barrón Barrón Barrón, aquí es la primera vez Estamos, la primera vez Estoy en Martín Carrera Aquí en Ticomar Hasta Isabel Tola Tola, en Tola Estamos aquí Y pues miren Aquí están los chiquitos Desde, ¿cuántos años tienes? 10 ¿10? ¿Años tiene mi carnal? ¿Usted también? ¿Por qué no se llama? No, mucho Pues vamos a ver Cómo se lleva a cabo Este carnaval aquí En... Sí, mira Mira, mira, mira Este carnal Fíjale, fíjale ¿Cómo ven? Pues vamos a estar viendo Todos los pormenores Pues aquí está Este es el ambiente carnavalero Este es el de Ibai La verdad Puro chupe y chupe Y mire A ver Un vikingo A ver, échale, échale A ver aquí A ver ¿Cómo te llamas? Dame, dame rápido Andrea ¿Cómo se llama lo que traes? Muy horror ¿Pero para qué sirves? Para que tal Ok Aquí mi carnal Veo que, que A ver Omarcito ¿Es de dónde? Con parte del carnaval del barrol Saludito ¿Cómo se llama carnal? Para que es Para hacer ruido Para hacer ruido Vamos a estar aquí Estamos aquí en este ambiente Vamos a seguir viendo Vámonos Lo que van a hacer Estos muchachos Es la entrada Aquí a este barrio Y ya pues Así es como vaya Este carnaval Inicia así ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a darle y así es como inicia este carnaval aquí en Tecomi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!